Viernes 11 de marzo del 2022, comienza aquí la primera edición de Info3. Info3, comienza aquí la primera edición de Info3. Son las 13 horas, 2 minutos, ahora nuestra capital departamental, un tiempo que se presenta caluroso, cálido en realidad, con cielo claro. Vemos bastante viento en la ciudad de Artías en este momento. Hay ahora 24 grados de temperatura, una humedad del 56% y no se prevén más lluvias. Vamos a desarrollar ya las noticias que tenemos para todos ustedes. Aquí en el mediodía de Canal 3 Artías Televisión, Fernando Dela Peña, docente de la Escuela Técnica de Artías, se refirió a la problemática en el centro educativo por el nuevo plan educativo que no tiene condiciones para ser implementado. Dela Peña dijo que al comenzar las clases, los docentes se encontraron con varios problemas, siendo el más preocupante la alimentación, que si bien llega, no hay un espacio físico para atender la demanda y además de ello el centro no cuenta con el personal para la entrega de los alimentos. Justamente en eso estamos, como mesa representativa de AFUTU, frente al planteo y la preocupación de muchos compañeros docentes, donde hoy, al comenzar este lunes las clases, se encontraron con tareas que no están en su... que no son las específicas y es como atender la alimentación en una escuela, en una modalidad que puede ser muy buena porque es de tiempo extendido, pero donde lo único que está son un servicio de alimentación que llega y donde no hay condiciones, no hay lugar físico, no hay ni siquiera las condiciones básicas de higiene. Frente a esa preocupación, la dirección de la escuela técnica, que por defecto se ha hecho cargo del comienzo, nos manifiesta que la parte física del comedor llegaría recién en julio y eso, bueno, por supuesto que preocupa a todos nuestros afiliados, que si bien con la mayor buena voluntad hoy dar una mano en lo que es entregar bandejas y un desayuno y una merienda, se vuelve complicado, por ejemplo, hoy un día con donde llueve, la parte sin techo de patio ya no se puede usar y en los mismos espacios que son comunes para la parte curricular común de la escuela, se transforma improvisadamente en un comedor, eso lleva un montón de problemas y a eso le agregamos que la escuela aún no cuenta con personal de servicio, no cuenta con administrativo, apenas tiene un escrito en cada turno y un cargo de coordinador cuando el esquema curricular de esa escuela habla de muchos más cargos y, bueno, el tema es ese, no se previó con tiempo y frente a esa preocupación de nuestros afiliados, venimos a tratar de pedir explicación a las autoridades que están presentes hoy, se encuentra el arquiteto de UTU en nuestra ciudad y ese es el motivo de nuestra solicitud de entrevista. De la Peña, con respecto al alumnado que concurre en la mañana y tarde al ciclo básico de UTU, supera a los 300 alumnos. Es así, en realidad los que empiezan con la modalidad del Centro María Espínola son 5 primeros años que son 150 alumnos y entre los 10 de más grupos hay 200 y pico más. El servicio incluso de alimentación se va a extender una parte a algunos de segundo año y tercero, que eso implica también un trabajo social porque no es que no voy a sortear a ver quién precisa, quién no. Y, bueno, las dificultades son que los docentes, prontos para comenzar su tarea de clases, tienen que dedicar el tiempo a otra cosa y con condiciones que no. Muy básicas, donde se improvisan mesas que son de salones de estudio para servir un almuerzo. Bueno, hemos contado con la buena voluntad de los padres y de los alumnos y, por supuesto, de los pocos funcionarios que están allí, pero creemos que no es suficiente y en ese sentido venimos a reclamar, a pedir explicaciones a las autoridades. ¿El Consejo no previó esta situación? Y aparentemente no, porque luego de haber tenido la experiencia, esta modalidad se implementó en, creo que, dos escuelas en el país durante el 2021 y suponíamos que para el comienzo, en la extensión, donde le toca a la Escuela Técnica Artigas, este estaría previsto, pero aparentemente no está, no hay nada. Muy bien, continuamos en el ámbito educativo. Inició el año lectivo también en el Liceo Nº 5 de Pintadito y además ayer, 10 de marzo, la institución celebró ocho años de actividad. Por tal motivo, se obsequió un set de estudios a los nuevos estudiantes del centro. Efectivamente, felices, contentos, porque hemos encontrado una excelente respuesta en cuanto a la cantidad de estudiantes. Todos los días apareciendo nuevos estudiantes para inscribirse con los grupos ya al límite. Siempre manejamos un promedio de 25 estudiantes por grupo y ya estamos sobrepasando un poquito. Pero la educación es un derecho, entonces abrimos las puertas a los padres que aún están llegando con sus hijos para este año lectivo. Y por suerte, todo desarrollado dentro de lo planificado. Fundamentalmente en el comienzo en forma gradual, lunes, primeros años, con una agenda de trabajo que consistió en actividades lúdico-recreativas en el polideportivo. Después, un acto de bienvenida, presentación de actores institucionales, estudiantes, entrega de obsequios, se le obsequió un set de estudios a cada estudiante que ingresó al Liceo Pintadito en este año 2022. Es una característica que tiene el Liceo desde el 2014. Justamente hoy es un día importante para recordarlo, porque un día como hoy, 10 de marzo del 2014, nacía el Liceo. Primer día de clase. Es decir, que ya hace ocho años que estamos en el camino, en el trayecto, y es importante mirar un poquito hacia atrás todo el proceso. Y bueno, después cerramos este primer día con actividades áulicas, académico-pedagógicas y con una instancia de confraternización. Luego, martes segundo, miércoles tercero, hoy comenzaron los cuartos años. Total de asignaturas cubiertas, sin horas libres. Ya comenzamos también a graduar la parte de alimentación. Esta semana, en lo que tiene que ver con el desayuno, para ir en forma gradual preparándonos para el lunes, ya comenzar con almuerzo y talleres. El lunes tenemos, desde el lunes 14, la jornada desde 7.30 hasta 15.30. Ya todo coordinado, todo establecido. Son aspectos nuevos para la institución, entonces hay que estar en todos los detalles para que pueda funcionar de la mejor forma, ¿verdad? Muy bien, el saludo a toda la comunidad del Liceo Nº 5 de Pintadito por el aniversario, particularmente al profesor Rommel Tribel, director de la institución, quien supo formar parte de esta casa allí por los años 90 y 2000. Cambiamos el ámbito de la información. Ana Borges, del comedor de Ana, se mostró muy satisfecha por la colaboración con el comedor, que está en los últimos detalles de su espacio físico, para ser inaugurado. Borges dijo que constantemente se reciben donaciones de personas en manera anónima y que gracias a ello atienden a entre 120 y 130 personas. El día sábado se entregaron mochilas, útiles escolares y túnicas. Ahí estamos, ya está revocado, pintado, pusimos el nombre, ahora vamos a poner los vidrios en las ventanas y bueno, ahí vamos a ver si inauguramos el comedor. Y sigue marchando todo nomás, comida, café, todo, todo. Todos los días el café, el desayuno, eso no para y los fines de semana tenemos el almuerzo para brindarle a aquellos que más necesitan. Sí, todos los días damos el café para las personas, por la mañana y bueno, y a veces auxiliamos con alguna canasta, con alguna cosa que tenemos para algunas personas y el sábado la comida. Ana, cabe destacar que la ayuda de la población, de los anónimos y los que colaboran constantemente con el comedor continúa y siempre se suma uno nuevo. Sí, sí, nosotros siempre estamos recibiendo donaciones anónimas, las personas no quieren aparecer, donan azúcar, café, poroto, lenteja, fideos, y gracias a eso es lo que vamos marchando. ¿Cuántos comensales vienen los fines de semana? ¿A cuántas personas estás atendiendo directamente acá levantando? Porque ese número se hace el doble o el triple, porque cuando llevan también para su casa, ¿no? Sí, mira, nosotros seguimos ahí 120, 130 personas, a veces aumenta un poquito, aparecen unas caras nuevas y cada uno se lleva para su familia. Y bueno, y es eso, un sábado siempre aparece uno más. Ana, ¿realmente conforta el trabajo que ustedes pueden realizar acá en este barrio que es tan populoso? Sí, sí, es una satisfacción que no sé cómo explicarte, pero como ya está eso en nuestra vida, levantarnos de mañana, preparar el café, los sábados la comida, siempre estar para las personas. Los que necesitan vienen, nos plantean, nosotros vemos cómo podemos ayudarlos y ahí solucionamos. También cabe destacar que después que culminar las obras, como realmente ya lo habías dicho, comienza el proyecto para colocar el piso, ¿verdad? Sí, sí, el piso no va a ser tanto apuro por ahora, porque ya tiene un buen hormigón. Pero más adelante vamos a ver cómo vamos a solucionar ese piso. Realmente las personas que quieran colaborar con el comedor, ¿cómo pueden hacer? Mirá, nosotros estamos en Juana de Barburú, 1291, en el Ayuí, o llamarnos a nuestro celular que es 093-377-775, que nosotros pasamos a buscar. También quería aprovechar y quería decirles que el día sábado, por la mañana repartimos la comida y por la tarde yo entregué más o menos unas 30 mochilas, un poquito más capaz, algunos útiles, unos lápices de color, algunos cuadernos. También entregamos, yo lavé unas túnicas que había juntado desde diciembre, junté unas túnicas, las lavé y repartimos para algunos niños que no tenían. Y ayer conseguimos una más para otro que no había ido a la escuela porque no tenía túnica. Así que eso sí satisface muchísimo. Sí, y yo digo así, ver las túnicas, como mis hijos ya están todos grandes, yo digo, ver todas las túnicas extendidas me hizo recuerdo cuando yo lavaba las túnicas de mis hijos, que iban los seis a la escuela y digo así, parece que volvimos al tiempo de antes de nuevo, y lavar las mochilas y poder colgar las mochilas. Y me acordaba que yo decía, qué lindo es ver las túnicas todas blanquitas colgadas. Y bueno, y hemos comprado moña, no compramos mucho porque no da, pero compramos un atadito de moña para poder hacer algunas moñas para algunos niños, pero se quedaron re felices. Muy bien, continuamos antes de ir a la cotización de la moneda. La Red de Atención Primaria de Salud en Artigas y Bella Unión convoca a desempeñar la función de electricista. Los interesados deben concurrir a la Oficina de Recursos Humanos de la Red de Atención Primaria en Artigas, en Berreta 285 y en Bella Unión, en calle Rivera número 381, en el horario de 10.30 a 13 horas, desde el día 14 de marzo hasta el 28. Inclusive, los requisitos excluyentes son ser ciudadano natural o legal, tener el título de electricista, ciclo básico de enseñanza secundaria o su equivalente en el Consejo de Educación Técnico Profesional, currículum vitae con documentación probatoria, foliado, méritos y antecedentes, no tener antecedentes funcionales negativos provenientes de cualquier entidad pública y que revistan gravedad al momento de la contratación. Se valorará escolaridad, capacitación complementaria, antigüedad en la función y desempeño acreditado, experiencia documentada mínimo dos años y formación documentada de sanitario y albañilería. Así que estén atentos los electricistas para concurrir a la Red de Atención Primaria en Salud para desempeñar justamente la función de electricista. Vamos ahora a la cotización de la moneda. Presenta Banco República para el verano soñado con los beneficios Bro. Muy bien, iniciamos con el dólar que está a la compra 41.50 y a la venta 43.70. El real a la compra 7.69 y a la venta 9.69. El euro a la compra 44.49 y a la venta 49.39. El peso argentino a la compra 0.07 y a la venta 0.37. Cerramos con el dólar frente a real, 5 reales, 4 centavos. Presentó Banco República. Disfruta un verano soñado con los beneficios de tu banco. Conocelos en beneficios.bro.com.uy 13.17, pausa y ya volvemos con más información.